gracias a todas las personas que nos siguen a través de redes sociales en nuestro canal de youtube fil comunicaciones en facebook frecuencia informativa libre en también mi sitio personal en facebook juan jose rosales gallegos y nuestra cuenta de twitter arroba juan jose rosales esto es nada más para ustedes dos momentos que se han vivido durante las últimas horas en la capital del estado en morelia michoacán primero y se lo vamos a dejar con el audio original esto que ocurrió a inicio de semana a inicio de semana en el palacio municipal de morelia que estuvieron bloqueados los asuntos de el desagüe del techo y cuando lo abrieron esto es nada más para darnos una idea de la cantidad de agua que cayó por el famoso manuel mire se lo dejo con el audio original para que usted se dé un quemón de cómo estuvieron el asunto de las lluvias y ¡Gracias! ¡Gracias! No se les viniera abajo el techo en el ayuntamiento de Morelia. Otro de los ejemplos de toda el agua que nos ha caído durante los últimos días. Ahora le voy a platicar de una acción que ocurrió la noche del martes 17 de septiembre. Sí, la noche, ¿verdad? Tarde noche del 17 de septiembre. En la autopista que une a Morelia con la Ciudad de México, más o menos a la altura del kilómetro 178 en el tramo Marabatío-Sinapecuaro, hubo un lamentable accidente. Hubo personas lesionadas, se habla, el parte oficial habla de nueve personas lesionadas y también de que dos personas perdieron la vida. Debido a un problema que tenía el hospital al que se iba a realizar el traslado, que se supone que es de los mejores que tiene Morelia, pues el helicóptero, ¿dónde cree que usted tuvo que aterrizar? Pues nada más y nada menos que en plena Avenida Camelinas, para realizar vía aérea, este apoyo vía aérea que se brindó para que se trasladaran a los heridos y que pudieran, en primer lugar, pues estar tranquilos. ¿Qué le pasó al compañero ahí? Pero el güey quería salir a fuerza, ¿verdad? En la toma. Sí, pues bueno. Ok, estas imágenes las proporcionó la Secretaría de Seguridad Pública. Mi querido Víctor Americano, cómprale una camarita al compañero acá, ponlo ahí, consíguele chamba en algún noticiero, o ponle su canal de YouTube. O para el Face, sí, ya seguramente la subió para el Face, para poderla tener, ¿no? Pero este es el momento en que, en el entronque de Ventura Puente, con camelinas, es cuando baja este helicóptero y realizan el traslado de las personas. Pues sí resultó impresionante, porque de repente llegan y paran el tráfico y de repente son bomberos y de repente son ambulancias y de repente es policía y todo mundo. Y uno dice, pues, ¿qué pasó? Y uno ve bajar un helicóptero, pero como usted puede ver, fue para lograr el traslado de estas personas que estuvieron involucradas en este lamentable accidente, en este tramo carretero, como le digo, de Marabatío a Sinapecuaro, lo hicieron lo más rápido posible, se intentó actuar de manera muy rápida, como usted lo puede ver, y resultó verdaderamente impresionante ver esto en la capital del estado de Michoacán. Y así, de esta forma, llegamos al final de Frecuencia Michoacán. Muchísimas gracias por habernos acompañado a través del Canal 7 de Uruapan. Gracias a la familia Trejo por el respaldo que le da a este proyecto. Me despido como ya es una costumbre. Coma tranquilo, ya está informado. Soy Juan José Rosales Gallegos.